Hey que bonito chale, estamos en un nuevo vídeo de Fornite y pues bueno, la verdad que he flipado bastante cuando he grabado esto porque son dos victorias magistrales Entonces pues bueno, pues espero que os guste, suscribiros, darle like y el que quiera que comente comparta y dejar muchos likes ahí para los sorteos y demás Así que bueno, os dejo con este pedazo, pedazo de vídeo con dos victorias magistrales, aunque no sé si en alguna Bueno, no os voy a hacer spoiler, aquí os los dejo, adiós chavales Bueno, me puedo quedar en el set Sí, dame la escopeta, pero su fusión es mío, man Sí, yo puedo, pero hasta yo voy a pico, ¿vale? Vale, vete pico Y yo, Javito, pero que hay gente aquí Javito, me quita la escopeta Toma, toma En cada hora, estoy tonto No, pa' que me voy a reunir vosotros, ¿no? No, pa' que me voy a reunir vosotros, ¿no? Toma, no llores, y yo Javi, me voy a por mi tarjeta, por favor No, hermana, me das la cabeza No, pero es que iban todos Es que tenemos que caer todos en un mismo sitio Es que lo malo ha matado Claro, es que tenemos que caer juntos, ¿sabes? Yo caer en el lomo Yo siempre caigo ahí por el cofre ese Pío, madre, ahorita ya No es malo, no es malo No es malo, no es malo Buah, el de la skin de nupe es bueno, ¿eh? No El mejor, el otro que tiene la skin de la 3 del pase número 1 Manu, o plataforma ¿Vale? Yo no quiero el arco, a él no me gusta Pues pa' mí Yo soy el gato explosivo ahora El gato explosivo mola el nombre, chaval Gato boom Manu, esta partida, si la ganamos, es para Rambo y Manchival ¿Para qué? Pa' tu cari y mi gato Por la cara Así Yo lo primero que voy a hacer es matar a la tenetatina O sea, voy a caer donde está el helicóptero, ¿sabes? Contena Uy, eso que es legendario Ah, no Pues pa' mí no es ¿Tengan a tocar conmigo aquí al lado? Sí, yo iba a caer ahí Vale, pues yo caigo con... ¿Qué haces tenaz? Bueno, ¿cómo se llama a tu amigo? Eh, Omar Vale, no, haces más para ti Vale, Omar Si lo quieres tú te lo doy, ¿eh? Chicos, vamos a ir al helicóptero Es completa táctica, chicos Es que soy un craft Toma, Manu, un mini Toma Esto es para ti, esto es para ti Toma Te lo he dejado ahí con eso Tengo un fósil de asalto verde, ¿eh? ¿Cómo te cuida el tena? Yo también tengo a minis ¿Quién me haces cita? Vale, pido Yo necesito a boti Chicos, ¿tenéis boti? Eh, no ¿Para quién es? Qué bien A mí Vale, estoy aquí a tenetina Lo mato Le pillo la tarjeta ¿Qué haces? Tenna, mátala ¿Tena? Joder, me hace ilusión matarla a mí ¿Por qué no lo voy a dibujar yo? ¡Oh! Qué listos somos, tío O sea, somos súper inteligentes Si me faltan balas de jopeta Voy a buscar a la tenetina Me pido la entera De la caja fuerte Le hemos visto antes por allí, ¿eh? Ten cuidado Está muy loca Tiene la suya nocturna Pues no sé, bujala mejor Manu, ¿tú has visto la tenetetina esa? No, no Si la has matado tú ¿Cuál? La tenetetina la has matado tú, tenna Ah, es la del arco Es que esto Hay un secuad así como de color negro Porque los demás son blancos Me entero No, estos son negros Y aquí son negros Aquí es un bazooka, ¿eh? Para mí Vale Eh, tenna, ¿me das el arco, porfa? No Así por la caja, no Y si no te gusta, te jode ¿El helicóptero? ¿Lo habéis cogido? Se la han llevado Eh, se la han llevado Si le he dicho, no, vas a empezar No la has quitado a los perros Pues yo tengo lancha Como los pillamos, los matamos, ¿eh? Y le torturamos Tengo lancha, tengo lancha ¿Le arrancamos un huevo? No, los dos Lo captramos De una Como un perro, ¿qué es? Toma, aquí hay tres minis Llevárselos minis Ah, bueno, no Aquí hay dos cudos tochos Aquí hay dos cudos tochos Va, tíramelo Tíramelo aquí abajo Tíramelo aquí abajo Vale, perfecto Y toma, Mar Lanzamiento perfecto Ahí va Vale, vale Man, el mundo que lo iba a conducir yo Joder Puta madre Toma, toma, toma Venga, corre Pasa ¿Cómo se cambia? Ah, coño Esto no es el túnel Sabes con destruir, eh, macho Madre mía, como gime el Shield Silence Nos quedamos aquí Para, Tena Yo me quedo aquí Va, yo voy pa' punto Con Juha No, 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 yo paso Alicóptero nuevo, pa' mi Eh, gente, gente Gente, gente Nos van a violar, chicos Abre ellos Lo rompes tú No, 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 no Los pollas he hecho Sí, lo rompo yo Vale Son buenos Es que va Son unos parguelas Toma, sube de nivel Ya tengo la... Eh, Javi, Javi Te lo he marcado Te lo he marcado Toma Voy a romper esto contigo Toma, pa' ti Voy a por él, voy a por él Voy a por él Hay otro día aquí 78 me he pegado Gracias, Tena Nada, hombre Para eso estamos El curandero Me puede llevar los minis Para ir a más fácil No, no, cógelo Cógelo, ya tengo Mira, cógelo No, no, no Estoy a tope tú ¿Quién es? ¿Quién es? Eh, chicos, me disparan Bro, 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 bro Chaval Pero estamos locos ¿Me han matado? Chicos, granada por detrás, eh ¿Me han matado? ¿Me han muerto? Vale, bueno No, niño, la bicicleta no es mío ¿Qué si lo voy a dejar de aquí? Eh, Manu, me da Sí, bueno, pero sí es tuyo ¿Pero lo puedo conducir yo ¿O lo quieres conducir tú? No, la conduzco yo Vale, vale, vale Tranqui, tranqui No tengo ganas de nada, jojito Además Pídate que lo puedo ir por ahí Ay, quieticito está pa' ti Lo custodio pa' que nadie te lo chigue Tena, tengo dos potis pa' ti, eh Dale, dale Pero si yo estoy a cien y a cien No, no, no Tengo para que lo lleves Ah, vale, vale Pues sí, tránemelo Porque tengo un espacio libre Vale, chifra Eh, me costó ya Voy a por ellos Eh, me da palas de todo, porfa Eh, te puedo dar un poco de fusil Un poco de sub y escopeta no tengo Tengo seis en el cargador Ahí hay gente Ah, yo tengo, yo tengo Yo tengo un 67 de escopeta Ay, perdón, eh, porfa, Manu Y a mí también, perdón Esperate que hay gente Ya está mi madre Mamá, que tienes wifi conectar los dos móviles ¿Qué móviles estoy utilizando? ¿Puedo quitar wifi del tuyo? ¿Puedo quitar más el muro? ¿Puedo quitar más el muro? ¿Puedo quitar? ¿Porque me va a dejar de conectar wifi? ¿Qué? ¿Que me va a dejar de conectar wifi? ¿Qué? ¿Tú? Y yo, esperarse un puto momento Esperarse Sí, tranquilo, tranquilo Pa' que me vaya bien Escopeta táctica pa' quien quiera Guerra de bailes Ah, que vale, tranquilo Es que yo no tomo algo Yo sabía que te lo habías quitado La acabas de quitar Manu Toma Y otra Las otras dejas en la sal Gracias Eh, yo tengo lanzadera, eh ¡Pero tío! ¿Qué es mi helicottero? ¿Mi helicottero está por aquí? No, es que yo no me puedo subir, bro Me subimos tú ¡Joder, tío! ¡No! ¡No! ¡No, casi me mato! Pero yo me voy para punto, eh Eh, ¿me recogéis? No podemos porque Javito por su mierda de móvil no se puede bajar del... Oye, el móvil es la leche, otra cosa es que el juego se bugue Pues yo cojo el helicottero Oye, es muy fácil pedir, ¿vale pedir entonces? ¿O cómo? O sea, o sea, si yo digo... Próxima escopeta táctica argentaria para mí Ya está roto Eh, coger la plataforma Y yo, y Manu, ¿la has cogido las cosas? No, toma Eh Sí, sí, de igual Y yo, es que me la he to puto vaga porque mi madre conecta al wifi ¿Eso morado qué es? ¿Eso morado qué es? Un lanzacuete Eh, de... ¡Parece! Eso sí que pa mi Demasiada tarde ¿Cómo que es? ¿Por qué demasiado tarde? ¡Espérense! 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 anda ya, venid conmigo, nos ponemos la lanzadera eran tres chicos, se están yendo para allá, para la lanzadera para la lanzadera, rompenla, rompenla nada yo quiero jugar ratoncito este es un alemán esa escopeta, chaval no, tío mamá, capito, te llevas lanzacohetes yo ya no llevo yo tengo tanto lanzaderas ahora tenéis balas de fusil de asalto, porfa tengo 600, ven y la mía también, porfa, que nada más que digo 28 y me carga no vea, picha no cogeis bala o qué no por coger de dónde, no encuentro hay algo que se llama caja de munición, no sé si lo conoces chicos, ahí hay peña, eh pero no están por todos lados después tengo que reiniciar wifi porque una vez que la encendí y después es súper difícil y que no vuelva la normalidad hay gente, hay gente yo meto tensión, yo meto tensión por aquí detrás no, nada y yo porque todo el mundo se llama shadow, tío ah, espérate que ya se me lo puedo llevar ah, no, espérate, toma, toma ¿y qué haces? toma ¿tienes minis? ah, gracias si me ha ido escuchando, ¿por esto voy a reiniciar la conexión? yo llevo a nueve de minis pero me había escuchado no reinicí esto yo edu cuando terminemos la partida vale, vale ahí te he dejado la la reinicio la plintera porque iba bien una vez que la conectéis lo vuelve desconectado lo vuelve ahí bien se quedó otra vez la vamos agencia vamos a agencia venga, vamos con él muerto destruyendo jugo, estamos contigo aquí arriba vaga de silence silence, me gusta el nombre de silence ay, que está guapo a ver dónde está el punto ahora esperaos, a ver dónde está el punto ahora para ir, a saber dónde vamos yo llevo a la agencia, ¿eh? vale, pero baja yo tengo un buen también baja chau, ¿aquí? acaban de hacer cuatro kills por lo menos yo me he hecho cinco no, yo no puedo subir no, súbete yo vamos a romper déjalo a Javi'ta ahí a Javi, a agencia, vete al punto amarillo ahí, ¿qué gente? ¿para qué gente ahí? ya, es que se me está ahí pero no está disparando me ha quitado mi mente bájate, na na, hermano, es un puto y me da a mí me da a mí ah, la otra robada como una casa de grande bueno le he reventado en el helicóptero yo cuidadito cuidadito que lo reviento en el helicóptero ¿qué cojones, tío? ¿por qué no se rompe? me disparan ahí va, ahí va, ahí va, ahí va chavales, dame mini toma, yo tengo cuatro yo tengo uno ¿me llevas uno, cocho? eh, sí no, no, no yo lo he dado antes tíramelo, Mar que te lo he visto no, no, que no tengo no tengo, no tengo Manu, toma no, no, no se están peleando vamos a ir por la tela yo solo por aquí y eso estoy en lanzadera ¿qué hace el arco este? ¿te ha matado un tiro? ¿o cómo? muerto el arco este es bueno chicos, tengo a peña toma no, me revienta el chaval toma otro muerto vale, me mata a mí mismo pero pero me mataba a uno ¿muerto? he matado a uno, chicos he matado a dos, chicos ríjeme, ríjeme, sainz vale, vale, bien, bien joja hostia, escúchame el arco este el arco este es la hostia cubrime un segundo que me estoy tomando el bote el arco ese es la bote dame mini, dale dame seis yo llevo seis dame seis llévate bien ¿qué botiquines? ¿tenéis balas de esto? Manu ¿tienes balas de esto? no le he dado a los días a Javito la que tenía vale, perfecto ya está, ya está, ya está perfecto ¿tienes bote o no? ¡Lanzas de aquí! Necesito, necesito bote y yo bueno, bote no, bote bueno, ¿cómo coño se viene? Javito, ¿tienes bote y toma? no no, bote no es bote ah, sí, aquí hay bote, eh me lo tomo, ¿vale? te lo he dado yo si te lo he lanzado yo gracias Manu aquí, aquí Manu, aquí abajo aquí tenéis madera voy para allá bueno aquí hay madera no, esto no pilotes esto y me dan a mí Omar tiene mucha gente, eh blanco, blanco, blanco oh, he herido a uno he herido a dos a dos madre mía, chico le he rematado a los dos, tena si es que soy buenísimo con un tiro de estos madre mía todo muerto de nada dámelo dámelo, Javito yo voy a coger el bote escopeta táctica azul vale chavales, 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 chavales chavales, me van a matar no me lo puedo creer de agencia, tío bro, chaval pero bro no, me matan, me matan tío, joder aquí hay una escar dorada, eh hay que irse hay que irse Omar, hay que irse hay que irse nos vamos no, no, vamos no, no son un cuadro eh, tena es muy dorada si ponla es mítica manu, tena tienes carmítica no, la pones es que no me deja marcarla tío, se me marca el fusil aquí coño tena, tienes carmítica, chaval es carmítica tú, tío, me vas a morir en serio me voy a morir en serio yo tengo yo tengo pero es que voy súper lagueado se están peleando me estoy metiendo yo en lo mío pero qué, no me lo partas nada, ellos este chaval tonto si te estoy diciendo no me lo partes sigue disparando no, no, no si te lo he dicho ya que es una parte sigue disparando el chaval no, yo no puedo jugar con el puto wifi de mierda ¿te necesito blanco? uno blanco ahí baja blanquísimo blanquísimo muy blanco cuida, Manu cuida con los de aquí con los de aquí con los de aquí en frente 23 Manu, por la derecha te vinimos ¿vale? ¿quién? para que no sorprenda ¿cuánto está aquí? está aquí, Omar 35, 35 fuera muerto llave táctica morada chaval ya, a ver no, Omar Omar que voy muy lateo te he unido mi hermano ten cuidado ten cuidado hola hola tira de mi bote tira de mi bote Omar eh, no tengo Manu lo estoy aquí abajo te va a tirar misil Manu te va a tirar misil que soy yo que soy yo ah, vale ese, ese Manu, ese ah, vale que ese es el combión de igual vale, bote, bote, bote chaval, es uno más que ganáis después Juan te metes pero después te sale porque yo voy a apagar la play y la vuelvo a encender te meten una partida y te sale aunque se salga otro yo yo voy a apagar la play por eso jugarse una partida mientras que la apago la vuelvo a encender pues otra más, ¿no? para Manu ya como que le da igual porque en total se ha hecho hoy como 7, 8 unas vacaciones de un mes y así quiero ver hombre, ya llevo dos semanas y media tampoco no, de todo escúchame que podría decir podría decir bueno, ahora que todo el mundo está en casa y que se aburre debería subir más vídeos y así subo más audiencia pero no prefiero yo también estar de descanso al igual que está todo el mundo ¿sabes? para mí esto no es un trabajo aunque cobre porque cobrar cobro pero ¿cuánto cobras? 33 euros o así al mes al mes al mes voy para allá voy para allá pero si, si, lo vivo por favor, curadme a mí va, coño, que era un secuad voy, voy, voy va Javi, tú vale, he matado a uno he matado a uno vale, muy bien está muy, muy bien tío, me cago en todo que me quiere matar aquí la peña o qué voy a buscar cositas por aquí abajo hostia, jopeta táctica hasta es tú que no me la cojo cuidado, cuidado toma toma es una pistolita con cuidado, con cuidado estratégicamente silence dale, dale no te pares vamos se mata la sky, chaval la sky que es la jefa de este de este sitio alguien tiene bote no, espera no la rompas no la rompas que la rompo yo desde arriba vale, tengo vendas aquí pero nada para esa mierda no me lo cojo chaval, si estoy en la planta de abajo de abajo de abajo de abajo de abajo tú tío me cago en todo un puto secuaz bajar para abajo porfa hay solo un secuaz baja tu mamá anda hijo de puta cuida detrás el láser ven acá así se va más rápido o qué en qué agachándose si no, lo que pasa es que tengo miedo de que me vayan a estar en casa y así se va a ir a la hostia que guay pues necesito curas prioritariamente oh, escopeta de corredera morada es que no me la pillo chaval eh, no, no, no dármelo a mí por favor por favor dárme a mí por favor eso eso es lo que yo necesito yo no necesito otra cosa un segundo no coja mi escopeta de tic eh, no, espera Omar no te vayas me podéis tirar vendas por favor de esas Omar 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 me da palo esta escopeta porfa eh, no llego yo llego mira te voy a tocar voy a hacer ahora mismo me ha llevado en el cargador es que mira que escopeta tengo, Omar dame, dame tírame, tírame, tírame tírame, tírame tírame las ventas no, no, no que no, no vaya que no vaya que hay muchos que no hay que hay muchos Tena pobrecito no que los he visto yo Tena yo le voy a coger la tarjeta, tío vale, pero cuando se piren uuuh 25 balas de escopeta ven Omar que te doy Omar, ven que te doy balas de escopeta gracias venía aquí chavales tú tenés el helicóptero Omar ya tiene balas de escopeta me matará el gilipollas este no vaya para allá no vaya para allá bueno, nada pues como no me has tirado las ventas esas pues estoy en la puta mierda tíramelas tíramelas ahora no, no tíramo 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 coño toma por el secuaz coño ya hostia aquí dejo el helicóptero el helicóptero es nuestro hostia un cofre aquí secreto vale, vale tengo un cofre justo aquí pues no no lo sabía que quieres que te diga no soy nivel 60 de pase a mí como no me curéis voy a morir así que vosotros lo veréis perdón me coloco aquí otra otra el compañero se ha desconectado me da penita vamos duro caídos helicópteros chaval ah coño vale chicos vienen con marca esto me lo puedo lanzar yo vale ya está coño ahí estamos ahí estamos que fiera eh no lo iba a conducir yo guato un guleado chicos pero que estamos en punto es verdad la verdad que no hay necesidad vamos a lootearlo todo lo que no podemos lootear nunca porque hay mucha gente vamos a lootearlo ahora vamos a ver que pasa es verdad chaval a ver si encontramos cosas así que no solemos encontrar hostias aquí hay otro helicóptero y está a tope de vida hombre claro ya tenemos dos helicópteros uno para amar y otro para ti esa es hola hola quien es hola mar yo tengo 13 hay gente ahí eh mínimo a uno mínimo me va a salir me va a salir me va a salir esto se llena un secuazzi no tiene compañeros alguien me ha reventado alguien me ha reventado alguien me ha reventado un secuazzi ya le he matado yo ya le he matado yo ¿te lo he matado? vale chicos vamos pa punto anda vamos a ir yendo ya pa punto porque si estamos en punto gilipollas si pero viene la tormenta pero que ya pero si estamos dentro que no mira espérate mira espérate que hay 14 segundos mira subi a los helicópteros anda también el de zoom tú llévate este y yo me llevo este subete a ese seguimos estando en punto recoge a Javi recoge a Javi silence silence no si no nos estamos en punto chavales pero da igual venga recógele a Javi pero que estamos en punto que da igual que te subas bueno vale pues quédate voy a coger este cofre de aquí a ver que hay que nunca lo he cogido que estoy loca que estoy loca ay 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 si me provoca ojo porque hay cosas interesantes no en verdad no te iba a marcar una escopeta táctica azul pero era una famosa azul voy a meterlo tírate si quieres venga yo quiero caer super alto yo tengo cuatro minis ah dame por favor otra, otra dame otra, otra dispara a otra tú ¿tú ese helicóptero de quién es? ese es mío puja dame otra necesito otro minis hostia que se queda flotando en el agua mira no se puede meter yo que guapo chicos a ver si me alcanzáis que tontería ¿no? a ver me alcanzan vamos a esta casa vamos a quedarnos aquí porque yo creo que este va a ser como el final el centro ¿sabes? no mira chaval antes estoy del faro y se ha quedado la luz aquí luciendo sola mirad ja ¿lo veis? la luz se ha quedado sola ahí luciendo que raro tú tena mira donde está tú cuidado con los helicópteros coño nada ni puto caso toma silence un bote para ti para tu mamá es que ni puto caso no tú no no me refería a ti otro bote mira este bote y me lo pido yo bueno vale cállatelo tú no si me da igual sin aguantar pero me he quedado con los helicópteros pero tampoco va a ser igual tampoco da igual ¿no? ¿quién está disparando? nadie sí alguien está disparando porque se escuchan tiros ¿qué dicen? ¿qué dicen? ¿qué dicen? ¿qué dicen? ¿qué dicen? tiros se escuchan yo no sé de quién pero tiros se escuchan o sea que tampoco ahora sí ahora sí ahora soy yo ¿verdad? ¿verdad? coño ahora sí yo para romper mi coño hostia yo alma espera un momento que estoy en toda la partida alma espera que estoy en toda la partida ¿vale? dejo escopeta táctica gris o sea verde aquí ¿vale? alma espérate 10 minutos no te puedes creer que a mí no me deja editar escaleras ni a mí a ver ¿cómo editas tú? ¿te editas bien? eh editar escaleras no no me deja mirar chavales estamos en el punto pequeñito ya o sea que tener cuidadito escúchame vamos a lutear todo o sea coger todos match vamos a hacer aquí como un bunker porque viene viene todo el mundo o sea va a venir todo el mundo a saco yo cojo match para silence que controla mazo yo soy el controlador es verdad yo soy el curandero Javi el de explosivos y tú el controlador si pero ahora mismo no tengo explosivos así que no hago nada yo no he estado con nada Frank más rápido imposible pues ya estaría ¿no? no el suelo también ahora aquí una puertecica joder puta escalera de mierda editada tío hostia ya pues bueno ahora si tenemos voy a tener un mazo caso el suelo no lo rompas el suelo no el suelo no el suelo no no rompelo porque nos va a dar más y lo editamos y ponemos nosotros solo ahora ya está sale rentable muy interesante muy interesante estas paredes si chavales quedan 6 personas aparte de nosotros ahí lo dejo ya está nada más nada más que añadir nada más que añadir la ventana javi 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 ¿me puedes hacer un favor? javi javi jugando esperate que soy una partida ¿me puedes hacer un favor? ¿cuál? ¿puedes ir a ver si tu hermano está jugando con mano yo creo que se ha ido con mano yo también creo que es capaz de ir ¿puedes ir a verlo? vale pero no digas de que es de mi parte porque si no a lo mejor se enfatan o algo yo estoy loca yo estoy loca ay 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 si me provoca que estoy hostia esto lo he puesto mal que estoy loca no estás jugando con mano ¿vale? no, ya está aquí con nosotros nos ha pirado ya pero que has ido a preguntarle y ya está eh no solo he mirado en la sala como estaba en la sala y no había nadie nada más que él eh chicos vamos a tener que adaptar a este cacho búnker bueno pero de momento vale no me da a mí que ya para tomar pero bueno hemos pillado mats al menos yo que tengo 600 de cada pero si yo no tengo nada haber estudiado haber estudiado por la cara eh silencio grox me das porfa mats mats llevo 529 y 5 ya está vale me das 100 de madera 100 de toma javi javi toma toma 300 de madera toma 300 de madera a ti también toma yo soy el alma del grupo ay gracias eh hijo de puta eh cuidado hay un poco franco ahí la vez y ahora tengo tormenta no tormenta tormenta no tormenta tormenta no tormenta no ganan en altura no ganan en altura nos andes nos han destapado vamos reventar con sus fusiles vamos 39 los hemos quitado un muerto voy a apoyar a un culiao son listos y ya está lo he matado yo a no mierda si señorita espero que os haya gustado el vídeo darle like y suscribirse y pues bueno espero que os haya gustado darle like comentar el que quiera que comparta y nos vemos en el próximo episodio chao a todos chavales no ¡Suscríbete al canal!